La playa Amalfi B Grande y B Grande se encuentra en el corazón de Playa del Carmen, a solo 5 minutos a pie del parque 28 de julio, y ofrece piscina al aire libre y conexión wifi gratuita. Los dormitorios, funcionales y acogedores, disponen de aire acondicionado y baño privado. Los huéspedes pueden disfrutar de vistas a las localidades de las habitaciones. La playa de Amalfi B Grande y B Grande se halla a menos de 10 minutos a pie de dos supermercados grandes y una zona comercial. La bulliciosa 5ta avenida, donde hay restaurantes gourmet, centros comerciales y tiendas duty free, está situada a 5 minutos a pie. El muelle de ferries para pasajeros a Cozumel se encuentra a un kilómetro, mientras que la terminal de autobuses Ado está a 700 metros. Crancún queda a 65 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.